Voy a instalar Linux Mint 20.3 en un viejo computador del año 2005. Ya previamente he creado una memoria USB boteable con Rufus que explico cómo hacerlo en este video. Es la versión de Linux Mint con el escritorio XFCE, que es el más ligero entre las tres versiones ofrecidas en la página oficial de Linux Mint. Las otras dos versiones tienen los escritorios Cinnamon y Mate. Ok, para empezar con la instalación de Linux Mint, inserto esta USB y prendo el computador. Y para arrancar desde la USB tengo que ingresar al setup del computador y cambiar el orden de arranque. Cada marca de computador o Mother Board es diferente, pero más o menos coincide en que debemos buscar un menú que diga opciones de inicio o en inglés, boot. Este es el menú de bienvenida de Linux Mint. Al dar Enter, carga o inicia Linux Mint en modo Live o en vivo. Aquí hay que ser pacientes, pues en este computador demoró más de tres minutos en mostrar el escritorio de Linux Mint. Ya decíamos que es el escritorio XFCE. Para empezar la instalación doy doble clic en este ícono. Es el mismo computador, no es ninguna máquina virtual. Solamente que estoy grabando el video de la instalación con Simple Screen Recorder. También tengo un video explicando cómo capturar o grabar la pantalla mientras se hace la instalación de Linux Mint. Aquí marco instalar los códecs multimedia. Aquí marco instalar los códecs multimedia. Este disco duro ya tiene una instalación previa con Linux Debian, pero aquí voy a dar Borrar el disco para dejar a Linux Mint como sistema único. Si quisiera hacer un particionado manual daría en más opciones, pero voy a aceptar este particionado automático. Y aquí ingresamos nuestro nombre, el nombre del equipo, el usuario y la contraseña. También podemos marcar Iniciar sesión automáticamente y o cifrar la carpeta personal. Y con estos pasos ya se está instalando Linux Mint. Que en este computador se completó la instalación en media hora. Terminada esta instalación, reinicio el computador quitando antes la USB. Y aquí está Linux Mint 20.3 con el escritorio XFCE en un computador de bajos recursos. También hice un video mostrando el desempeño real de este computador con cronómetro incluido, abriendo algunas aplicaciones como LibreOffice, Firefox, reproduciendo un video de YouTube, etc. Etcétera, etc.